Y fuertes los aplausos por nuestra virgencita esta noche Felicidades De todo corazón A todos los cargadores Que hacen posible este eventazo Bienvenidos Vamos a iniciar hoy Gracias a Ariel Morales Dorado Yasmín Pérez Méndez Juan Romero Flores Juan Carlos Morales Dorado Y a toda la comisión Orden de Salona A todos los cargadores Felicidades Felicidades En este día especial Es especial en 3, 2, 1 Bienvenidos Puebla, tierra de héroes Y leyendas de la música solidera Yo creo que es lo que más ha valido la pena Del esfuerzo de ya casi 10 años que íbamos acá Hemos creado un público pues muy entregado, muy amoroso Que nos ha respaldado muchísimo Y ahora que estuve 15 días ahí en la cama Pues fue cuando más lo noté Entonces digo, pues soy bendecido por lo que tengo Ya no es nada más la familia que te quiere Sino son de todos los lugares Y se va a ganar uno en el trabajo Como sufrimos Como lloramos Al final elegimos creer Somos por ti Y para ti El más poderoso Solido Famoso El más poderoso Policera Bienvenido Sega Welcome Bienvenidos Bienvenidos Sonido Favorito Sonido Favorito Hemos esperado mucho este momento Hemos esperado mucho este momento Hoy vamos a vivir algo increíble Horrible Estamos preparados para que sientas Al más poderoso Al más criticado El que demuestre con ellos Porque su música y animación Hablan por sí solas Dios es mi lindo Jesús es mi vida Él es Jaime Guzmán Y sus chocopoderosos Sonido Famoso Ha llegado el momento de disfrutar A partir de ahora Se arma la fiesta de los más poderosos Sonido Famoso A ver mis poderosos Que se escuche el viento de guerra Dale play papá ¿Y cómo está la banda de San Juan de Mismaraco esta noche? El más poderoso Escúchalo Que sigue Yo desde comenzar yo quiero escuchar a la banda Que le hace falta la gorra del famoso ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? Vamos a comenzar Dice Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba Donde más se bate la mano y va la gorra Dice ¿Qué, qué, 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 Escúchala, rico, sabor, el verde de tus ojos, pero a la vana del frente le hace falta la playera del famoso. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, 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 así. 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 Así. Así, 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 así. 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 Para bailar. Tampor. Para bailar. A bailar. Cuéntanos. Por favor. A bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 las de la izquierda no vio la mano arriba la izquierda una, dos, cero otra, otra otra, otra la derecha la derecha la derecha los del frente más calentarios más más que saludo soltero quien va a ganar la final Cruz Azul América con las chivas ha llegado el momento de dedicar una canción especial que no es por eso la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha ustedes ya saben a quién me refiero a los hombres obviamente los mujeres somos los hombres y manos de San José la derecha la derecha las mujeres no pueden vivir sin los hombres somos honestos los que saben amar los que saben querer somos los caballeros y es que si no fuera así no hubiera amor porque ¿quién hace quién de mujeres? Santito está bien, Santito está mal no saben el significado de esa canción no saben el significado de lo que es el amor la derecha serás el testimoni y híguido el skin es el sabor es más grueso el verdadero humor no engaño el Felipe Nadema no te hace sufrir ni te hace llorar San Juan de Enisbanico me faltó decir algo con esta rueda para que sea éxito más trèsMedida Es verdadero amor Me lleva un padre del famoso Y te compra tu michelada Cántala conmigo Tú me esperas Que no te mereces Sabroso Se ha ido feliz Tú me esperas El Sagadés Fijas al revés Lleva mi gente de Sagadés Tamazo el Chate Esa noche hay más fe Ni yo, Tacholo, Tachos, Piki Para el Solovino El Pate del Piki El de famoso Y la ruta 10 Oye, Tachos, Piki Oye, Tachos, Piki Esa noche hay más feo Tachos, Piki Esa noche hay más feo Es el amor Ya se le subió a los famosos ¡Ay, yo te lo subí! 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 ¡Sí! ¡Sí! Un saludo a la niña de mis ojos Mi hermosa Yami Martínez Levanten de nuevo la mestrada Bailan a todo mal ¡Oy! ¡No, no, 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 no Es el amor ¡Ay, yo te lo subí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Y mi gente está hecho con poquita en la bella, famoso! ¡Sí! 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 ¡Ya no llores tu ausencia! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡No, no, 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 no! El agradecimiento especial Al presidente de Yaquismanalco Al doctor Martín Sánez Cortés Por el apoyo a todos los cargadores A la policía municipal Al ejército mexicano Por la seguridad de hoy El ente negocian a la Virgen de Nanuz Y ¡Sí! 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 Para el mozo y el tosli, el shaggy, hasta llenar tiquis, o el más cariño, y que la baile fecho la voz, de parte de un medio centímetro, dice, la familia, la Lolita y Meléndez, los escúchense de maravillas, y ojalá que lo venga siempre contigo, el mar se lea un pececito, dice, la familia, la mi amor, cuando te necesito, el parte del alma, amor poderoso, hoy se lea un aniversario, paz y amor, ¡Ay! ¡Qué rica rola mis amigos! ¡Continuamos! ¡Y la van a solteros de la noche! ¡Luz Carrata tiene que ir a trabajar! Bueno, pues con esa rueda que viene a continuación, queremos complacer La comisión organizadora, y con esa canción vamos a abrir la rueda acá al frente a ver mi medio centímetro, me vas a ayudar con mi poderosa Camila, abrimos la rueda, acá frente a la cabina, los que gusten bailar con el medio centímetro y con mi hermosa Camila, frente a la cabina, ahí se va a abrir la rueda, ¿ok? Vamos a complacer a la comisión, Lucha, papatrucha, para Javier Medina, mi amor, te amo, de parte de San Juan Lupita, que nos está acompañando La Calavera Vámonos con este tema clásico, a petición de la comisión vamos a complacerla con muchísimo gusto, para la familia Dorado, Zambrano, venjado el famoso, Alejandrito Dorado, a Brooklyn, Nueva York. Vámonos con la copia de los huichones que nos están pidiendo para saludar a la comisión, gracias a los cargadores, a Yasmin Pérez, a Valdomero Flores, a Miguel Morales, a Carlos Morales, a los mayordomos, Juan Pérez Moral, y Leticia Rosas, para ellos, ¡Compia de los huichones! ¡Que son los huichones, famoso! ¡Que son los huichones, famoso! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, famoso! ¡Suéltalo, famoso! ¡Avando! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es un disco nuevo a cargo del grupo Quintana Y el grupo Junior El disco nuevo, tema exclusivo Baila galán, baila Te fuiste y según tú no platicabas de cosas malas con tu amiguito Según tú solamente eran esos amigos y ahora resulta que hasta estás embarazada de... Te fuiste y ahora quedo solo Solo tu amor De esas horas Y este es tu estrés Y el sabor Y el músico Y el disco Y el mundo Y el tarigas Y el rhymes Empresiona Raúl Venga Y el korra Del músico Y el fruto Y el músico Y el músico Y el músico Y el músico Híralo Y el músico Y el músico Y el músico Y el músico ¡Qué chula trompetita! 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 ¡Qué chulas trompetita! ¡Canstein! ¡No puedo creer, no puedo creer! ¡Santrita! ¡Esto es un buen enamorado y famoso Javi! ¡A por famoso! ¡A por famoso! ¡Es muy fuerte! ¡Y que me amaba sin amarga de decir! ¡Ya vale bonito! ¡Esto es el video de... ¡Esto es el video de... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! 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 ¡Aquí no hace falta la cuerda de los famosos! ¡Aquí no hace falta! ¡Ladro derecho! ¡La mano tira! ¡Bien! ¡Este lado! ¡Este más! ¡Bien! Arriba la mano, arriba la mano, suéltalo, vamos quizás. Ya se va la curia. Disco de Puebla de esto nuevo, Discos Disquisitos. Disco de Puebla, disco de Puebla de esto nuevo, Disco de Puebla de esto nuevo. Viene esta versión especial para los amigos que hoy están vosotros sabientes para saludar a los mayordomos, a Juanito Pérez, Moral, Leticia Rosas. Ahí vienen las temerarias, ahí viene, me ha ido bien, me ha ido bien, ya vienen aterrizando. Vamos a ver este clásico de clásico.